¡Cuándo es que ves! Habla si puedes Grita que sientes Dime a quien quieres Y te hace feliz Te simpatizo con mi pelo largo Con mi perfume los hechizos sin hablar Piénsalo bien Antes de actuar Si te enamoras te puedes lastimar Quiero ser la luz Que te guíe al andar Si te pierdes sabes que Uno me da el agua y el otro el aire Yo quiero besar ¿Por qué no juntar Mis dos pasiones en un solo lugar? Todo cambia Cuando te acercas a mi Tus ojos me hacen sentir Que estoy volando, volando En la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol Tan solo soy Pase lo que pase quiero tenerte aquí Tú eres la persona que me hace reír Oh, oh, oh Solo quiero Tomar tu mano Si tú también Si tú también Si tú también Te sientes así Vean el control No hay dentro de mí Mírame vivamos el momento Háblame que sabes tener el tiempo Tú y yo, tú la melodía que mi sintonía no es una canción No hay dentro ¡Vamos! Por favor PAS! Sol